Bueno, aquí vamos a ver el ensamble de discotecos de Dominar 400 UG. Estos discos están nuevos, pues previamente los lubrique para el ensamblaje, pero mire cómo vienen. Vienen amarrados con una abrazadera, así. Así ahora amarrados con una abrazadera. Trae cuatro discos anchos. Cuando digo ancho me refiero a eso. Cuatro discos anchos. Y trae tres discos más delgados o especiales. Muchos sabemos que los que traen motodines especiales, los que traen discos especiales, el disco especial va acá de primero, acompañado de una arandela plana y una arandela concava. Entonces en esta moto es igual. Empezamos con la arandela plana. Seguimos con la arandela concava. Disco especial. ¿Cierto? Está ahí. Todo normal. Vamos a ensamblar los otros cuatro discos anchos. Con sus respectivos separadores. Los separadores, el troquelado, el lado del filo, van todos hacia el mismo lado. En esta moto, el filo va hacia afuera. Esto para temas de desgaste prematuro de discos según el fabricante. Entonces empezamos a instalar normalmente separador y disco. Separador grueso. Disco separador y disco grueso. Así como en las motos convencionales. Se nos acabaron los discos gruesos. Tenemos dos delgados. ¿Por qué? Dos discos delgados. Y no tenés este separador, señores. Vean. Este separador grueso y un separador delgado. Entonces aquí, terminamos con los separadores gruesos. Instalamos disco delgado. Y sigue. Separador y disco. Pero este no lo vamos a ensamblar ahí. Este lo vamos a ensamblar en la tapa prensa. Tenemos disco delgado y el separador delgado. Delgado. ¿Por qué aquí? Porque recuerden que como esto es de hiperclose, esta tapa prensa entra y sale. Entonces necesitamos sincronizar este separador con las estrellas de la tapa prensa para que ya nos entre y salga de aquí. Porque si no, nos va a quedar montado y va a quedar la moto como encrochada. Listo. Entonces instalamos entonces. Ya como les dije. Un filo va hacia afuera. El lado de afuera. Tenemos el jalador del clutch. Me voy a instalarlo aquí. Desde acá sincronizamos el último disco. Aquí en este otro compartimiento. Muchos diseñadores no trabajan lo mismo acá que acá. Pues yo soy muy genial lo que hice el fabricante en las capacitaciones que he estado. Dice que el disco debe ir ahí para evitar vibraciones del clutch. Exhalamos resorte. La tapa resorte sí. Listo. La clavecita era en el último disco.